Con relación del Día de Muertos, ¿cuál va a ser las acciones de protección civil a tu cargo? Mira, principalmente las acciones que llevamos es el monitoreo con los mismos municipios, hacemos también recorridos en los municipios, principalmente en los metropolitanos, viendo que tengan las medidas de seguridad adecuada, principalmente la revisión de puestos semifijos, lo que viene siendo que cuenten con su apoyo prehospitalario en los principales planteones. Esto lo hacemos, reitero, con el apoyo de los municipios. Y vamos a estar haciendo dos cortes al día sobre la afluencia para mantener informada a la población. También estaremos a través de redes sociales informando sobre las medidas de seguridad, que vayan hidratados, que vayan con la protección de vida, que no desatiendan a los niños, personas discapacitadas o adultos mayores. Y vamos que hagan un recorrido de visitar a sus difuntitos de una manera segura, de una manera tranquila. ¿Dónde va a estar el puesto de mando, los puestos de protección civil? El puesto de mando se encuentra en el CIES, el puesto de mando estatal se encuentra en el CIES. Y los municipios, cada Coordinación Municipal de Protección Civil, no pone propiamente un puesto de mando porque hacen los recorridos en sus propios campos santos, principalmente públicos. ¿Cuáles panteones serán más o menos? Mira, no tengo ahorita el dato preciso. Recuerdo que en el municipio de Querétaro son ocho, en el Marqués son tres, en Cadereyta son tres, en Corregidora también son tres, los más importantes. Y bueno, nosotros haremos el barrido correspondiente en los dieciocho municipios. Por último, la gente a veces se queja de que tienen el tanque muy cerca de donde está la NAPRE, donde está prendido eso, ahí también... Ahí hace la revisión, la misma autoridad municipal está haciendo las revisiones, precisamente que tengan el tanque lo más alejado, el cilindro lo más alejado del quemador, obviamente con su válvula, con su regulador y con la manguera correspondiente a gas LP. Por último, se vino la ola fría y los panteones, pues fríos, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones le dieras a la gente? Es correcto, precisamente una, que vayan hidratados, que vayan debidamente abrigados porque tenemos ya poco calor, pero principalmente que también vayan cubiertos, porque independientemente de que tengamos una temperatura menor a la habitual, no implica que puedan estar expuestos a los rayos del sol, entonces también deben de tener esa cobertura.